El balance y la fumigación en el departamento del Valle del Cauca. Bueno, yo no diría que realmente es un balance de corte, porque este proceso de la fumigación es un proceso. O sea, nosotros en esta época no tenemos un comienzo y un fin, sino que nuestra actividad va hasta fin de año. Y sobre todo en época posinvierno, donde la floración de la EDS, en este caso de la EDS y del mosquito transmisor de la malaria, pues aumenta como tal la incidencia, la incidencia larvaria. Pero atendiendo tu pregunta, la eficiencia en cuanto a la cobertura que hemos logrado es muy buena. En los municipios 4, 5 y 6, donde nos corresponde atender y en apoyo a los municipios grandes, inclusive Cali. El Valle del Cauca es uno de los departamentos que, en relación al control larvario de los mosquitos, está adelante de todos. Es un departamento que es castigado en cuanto a las estadísticas, porque somos muy buenos en registrar el dato y muy transparente en comunicarlo. Es una situación que pone también, digamos, en riesgo mismo al departamento como tal. Yo sí quiero decirles que la estrategia en el Valle del Cauca ha cambiado. La estrategia fundamental para el combate al dengue se fundamenta en la educación sanitaria, en la educación a la comunidad. Llegar a la vivienda, llegar a la escuela, educar de cómo reconocer a la larva, educar al niño, al personal que está en la vivienda, cómo son los criaderos, dónde es que se reproduce el mosquito, cómo se elimina el criadero. Ustedes no se imaginan el impacto que eso tiene, más que la acción del insecticida. La acción del insecticida es temporal, a muy corto plazo y con un alto impacto negativo en el ambiente y en la salud ambiental de las personas. O sea, genera problemas de toxicidad como tal, si no es manejado adecuadamente. Eso lo tenemos como una medida emergencial cuando el índice de infestación de la EDS es muy alto a nivel de las viviendas, a nivel de los barrios. Ahí sí ya entramos con el tema de la fumigación. Pero primero que todo vamos con educación, vamos con las campañas directas de visita, casa a casa como tal, realizando nuestras encuestas para determinar cuáles son los barrios donde la incidencia de las barrios es mayor y ahí focalizar la atención que realiza la unidad ejecutora de saneamiento con las Secretarías Municipales de Salud y la coordinación general de la Secretaría de Salud Deportamental. Se habla de un tema muy importante, tiene que ver con Cali. ¿Cómo se le estaba brindando el apoyo a Cali? Bueno, Cali, por fortuna, tiene una capacidad instalada muy buena. Tiene muy buenos recursos orientados a los programas de control de vectores. Nuestra acción fundamental es de complementar las acciones que ha planificado la Secretaría Municipal de Cali y específicamente el área de salud ambiental de esa Secretaría para el control de vectores. y nos concentramos en zonas donde la propia Secretaría nos dice apóyennos en este barrio específico, en esta comuna en especial. ¿Los corregimientos? De Cali o de... Bueno, a nivel de corregimiento le corresponde a la Secretaría Municipal de Cali asumir esa responsabilidad. Nosotros estamos más bien concentrados en las zonas marginales, en los barrios marginales, donde la incidencia de control de las larvas del mosquito es mayor como tal. Ahí estamos concentrados nosotros en este momento.